Esta rola que les quiero cantar es una rola que yo he construido ante el proceso de huelga. Aguas con el carro, para romper tu maraca, mi vida. Vamos a cantarles una rola un poco violenta, así que haga ruido. Esta canción se llama Toque de Queda de Cato, los que vivieron todo ese proceso de huelga desde el punto de vista tan importante. A muchos chavitos se les partió la cabeza, a muchos niños y niñas dejaron sus escuelas porque dijeron, ¿cuál es el futuro? ¿De qué sirve? Etcétera, etcétera. Esto se llama Toque de Queda y bueno, es una rola construida para todos los marihuanos aquí presentes, los que no entienden el lenguaje, es una rola construida con un lenguaje básicamente marihuana. Esta es la guitarra, nuestra guitarra. Y bueno, esto se llama Toque de Queda y dice así, por el que no sepa, hágale un cuadacito así a un de un lado. Y diga, ¿qué quiso decir ese güey? No, porque si no lo puedo tocar. Ven, ve allá, mira, por favor, ven allá, si ya puso la barrana. ¿Te llevo yo caminando? Vamos a llevarla a caminar. Por favor, a ver, un príncipe que por favor venga, gracias a mí, ¿no? A ver, un príncipe que se llama Juan Pablo, venga por ti. Bueno, Toque de Queda. Chupanfa voy tirando por piernas Fumándome la vento que me queda Operativo de seguridad del orden Capachurra metruela Metruela Chicharra, chanchagua, toledo de chasagua El infar se quema Se quema Amor pedido va todo el nido Así se hizo baño el sentido Y los hocicos de las llenas y las ganas de los luis Acechale, acechale Dirás que estoy fumado Pero si nada más quiero ir contigo O contigo Me tumba la trampa que tumba la puerta Me tira, me atrapa, me troza, me tensa Se trepa la tropa, se caza, se vea Dejarte un poco velar Que no te ha sido Paisaje roto para lo dormido Y yo queriendo imaginar Y derrayar Y pachanguearla bien chido Bien chido Bien chido La calle está sumida En el silencio Y un perro ladra Y me río Me río Me tumba la trampa que tumba la puerta Me tira, me atrapa, me troza, me trenza Se trepa la tropa, se caza, se vea Chumbando panas, voy mirando por piedras Chumbándome la pelea, toque la tela Operativo de inseguridad El olor del tiempo para chugarme la tela Me truena Chichata, chanchabalato, dedo de chasaragua Que mi barrio se quema Se quema Se quema Se quema Aplausos